Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTú. Hoy vamos a hablar de qué es lo que recomiendo respecto de si es prudente o no en el año 2023 emprender informalmente o no. Incluso hablando de periodos de tiempo quizá de informalidad, ya, y esto analizado desde varias ópticas. Primero, de toda la información que tenemos ahora de las nuevas formas que tiene para fiscalizar el servicio de impuestos internos, respecto de que los medios de pago están conectados con el servicio de impuestos internos más que antes, y de hecho hay nueva información al respecto. respecto también de si algunas plataformas de venta de productos informan o no al servicio de impuestos internos. También, qué es lo que se considera a nivel de la banca movimientos irregulares, por los cuales igualmente un banco podría tanto advertirte de que tienes movimientos irregulares, como también podría decirte simplemente que va a informar a las autoridades respecto de movimientos irregulares, ya. En esto quiero ser sumamente responsable en el sentido de que yo tengo un video que se los voy a mostrar a continuación, ya, que se llama ¿Cuándo formalizar un emprendimiento en Chile? que es de hace dos años y esto es para que vean igualmente que las cosas van evolucionando y uno también, tanto como emprendedor, como especialista en emprendimiento, como empresario también, uno también tiene que ir viendo cómo van cambiando las cosas y es posible que uno cambie de opinión respecto de algunas cosas. Es el caso en esto, en ese video yo hablo y lo voy a comentar ahora con más detalle de algunas cosas y doy algunos tips que hoy día creo que sí son válidos respecto de cómo poder armar un negocio rentable y es como lo que me gustaría a mí que sucediera, ya, pero debo ser súper responsable que muchas de esas cosas probablemente a la luz de los nuevos antecedentes no aplican. Antes de comenzar, como siempre, están en la pantalla de inicio del canal, ya, les pido a los que no se han suscrito que se suscriban, creo que ha funcionado un poco este aviso de que se suscriban al principio de los videos, yo sé que a algunos no les molesta, pero es necesario porque sí, en los últimos días, y les agradezco un montón eso a los que se han suscrito, hemos aumentado la tasa de suscripción al canal, estamos llegando ya casi a los 80 mil suscriptores, así que si no te has suscrito, suscríbete, y también siempre recuerden que está la opción de unirse al canal que es distinta a la de suscripción, el unirte a un canal cuando un canal lo tiene habilitado es una opción pagada que te permite normalmente acceder a otros beneficios y apoyar el canal, en nuestro caso, es una suscripción que cuesta solamente 2.500 pesos, que accedes a regalos mensuales, priorización de los comentarios, tiene una serie de beneficios que de hecho al pinchar el botón igualmente los puedes ver, y de verdad que nos ayudas un montón como canal, y que además es una comunidad que está creciendo bastante, que yo les llamo que son los regalones del canal. Dicho esto, partamos por esta parte, porque de verdad que aquí quiero hacer el mea culpa. Acá está el video, ya, que les estoy mencionando, algunos quizás lo habrán visto, cuándo formalizar mi emprendimiento en Chile, si se fijan acá igualmente, es un video que tiene 15.000 reproducciones, recordemos que Emprendetoco es un canal de emprendimiento especializado en Chile, por ende, un canal que lo ven actualmente entre 150.000 y 200.000 personas al mes, que lo han visto más de 3 millones y medio de personas, si consideras tú la masa crística de los emprendedores, algún video del canal a lo menos lo ha visto uno de tres emprendedores en Chile, es bastante. Entonces, aunque en realidad los números comunes no son tan masivos como canales que abordan temas mundiales, nosotros en temas de emprendimiento somos un canal bastante relevante, y por ende, muchas de las cosas que se dicen en los videos, efectivamente, la gente las cree y las aplica. Por eso también yo siento esta responsabilidad de que, como ya el canal lleva casi seis años, casi seis años llevamos chicos, efectivamente pueden ir pasando cosas, y ustedes van a ver quizás los primeros videos del canal, si alguien se quiere dar la lata de verlo para atrás, de hecho a mí incluso me dan vergüenza algunos videos, los malos que encuentro que son al día de hoy, no digo que mis videos del día de hoy sean espectaculares, pero creo que algo han mejorado, y resulta que, chuta, yo digo, claro, ha pasado el tiempo, y la gente de repente se queda con que el video que está viendo, y si lo va a ver cinco años después, como que muchos no cuestionan que esa sigue siendo la realidad, y resulta que en cinco años pasa harto tiempo, y hartas cosas, y en dos también. Entonces yo en este video planteo, y lo voy a resumir así, como para no hacer un video tan largo, y aquí planteo varias cosas, planteo que efectivamente es bueno emprender informal. Hoy día yo diría que, pucha, ojalá se pudiera, creo que esa es mi postura hoy día. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy día yo veo, y de a poquito les voy a ir mostrando en el fondo todas las aristas, y por eso tengo varias pestañas abiertas acá arriba para mostrarles varias cosas, de por qué lo encuentro muy riesgoso hoy día, y encuentro que no vale la pena arriesgarse. Igualmente esto también limita muchísimo, tienes que considerar mucho mejor las cosas, yo en este video igual hablo de que si vendes menos de dos millones de pesos, no vale la pena formalizar, yo creo que eso es así, efectivamente. El tema ahora de este periodo informal es muy difícil abordarlo, porque ¿cómo vas a vender? Y a eso quiero llegar hoy día, de que si resulta que utilizas medios de pago, estos medios de pago informan. Si te vas con la banca, te podrían acusar de movimientos irregulares. Voy a profundizar en todo esto. ¿Qué te queda? ¿Vender con medios de pago en efectivo? ¿Se puede? Lo veo súper difícil. Entonces, ¿qué me dice eso? Que probablemente es más difícil ahora estar informal, estás mucho más limitado, y que probablemente el tema de estar formal ahora, si bien es más caro estar formal, partes con mayor nivel de riesgo, en el sentido de que al tener una mochila más grande, tiene que irte relativamente bien, más rápido, es menos riesgo desde el punto de vista de que te puedan pillar, y hoy día la posibilidad de que te pillen también es muy alta. También aprovecho de decir que hay mucha gente que se quedó con la idea de que el servicio de impuestos internos fiscalizaba muy poco, y Chile sí, por muchos años fue un país que fiscalizaba muy, muy poquito. Y esto también, me parece también interesante mencionarlo, antiguamente Chile estaba bastante bien económicamente, por ende, no era un país que necesitara tanta recaudación, porque teníamos recaudación de otras cosas. Esa no es la realidad hoy día, tenemos una economía muy debilitada, si ustedes se fijan, a nivel de todo tipo de impuestos, efectivamente, el gobierno está tendiendo a querer, el Estado está tendiendo a tirar la mano mucho más que antes, con mayor fiscalización y mayor recaudación, y eso obviamente hace que nos miren más a los emprendedores, y en cierta forma se nos obliga a pagar los impuestos que nos corresponden, porque esa también es la realidad. De hecho, es más, les comento esto, yo por un tema también de arriesgarme menos, automaticé toda la facturación de Alfa Consulting, que es donde vendemos los servicios de la consultora. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué más fácil? Sí, efectivamente, pero también para tener una idea que a cabalidad estoy cumpliendo con el pago de impuestos y arriesgándolo menos. Yo me trato de adelantar en estas cosas, esto lo hice hace más de dos años, porque antes sí, efectivamente, se podían pasar una boleta o una factura, ahora no, porque el sistema lo hace de manera automática, ¿ya? Entonces, eso no es, para mí no fue solamente un tema de hacerlo mejor, sino que también de arriesgarme menos, y por último, si me sale un poco más caro llevar el negocio, son las consecuencias, y tengo que hacer un mejor costeo, y hacer mejor las cosas. Hago también que sea un poco más desafiante. Entonces, yo también en esa medida dije ya, antes no lo hacía, ahora creo que es el momento, porque esto también quiero llevarlo de nuevo al tema de, las cosas van cambiando, hay gente que se burla de esto, dice, no, si yo siempre he emprendido informal, y son tontos los que pagan impuestos, puede haber sido antes. Ahora te quiero ver. Ese es como mi postura hoy día, o sea, de verdad, no seamos tan inocentes, que las cosas no van a cambiar. El Estado de repente es lento en fiscalizar, pero en algún momento llega. Recuerden que nos pueden fiscalizar mucho después. Ahora bien, abrir una pestaña simplemente para que sea más bonito aquí, de mostrar medios de pago, y que sea como ir pasando por los temas, de una manera como más atingente, así como, oh, ahí está. ¿Ya? ¿Qué pasa con el tema de los medios de pago? ¿Ya? Hoy día, ¿quién fue el pionero? Transbank, ¿Ya? Con WebPay, ¿Ya? Fue el primer medio de pago que hace bastantes años ya, hizo un convenio en el Servicio de Impuestos Internos para que, con el Servicio de Impuestos Internos para que el voucher sea boleta en las mallas, ¿Ya? A esto lo siguieron algunos medios de pago, y otros se declararon de cierta forma como en rebeldía, ¿Ya? Como por ejemplo fue el caso emblemático de Sumab, incluso decía que no informaba, y Sumab, y aquí quiero llevarlos a otra parte, ¿Ya? Hace un tiempo salió un artículo en el diario financiero, yo soy avio lector del diario financiero, lo leo todos los días, estoy suscrito y me encanta, y se los recomiendo porque de verdad que uno aprende un montón, y muchos temas para el canal igualmente salen de aquí, de lecturas que yo hago, y después digo, ah, esto está, este es para un video, hizo una cobertura del diario financiero y otros medios también, a que a raíz de un conflicto judicial que hubo entre Sumab y LCI, donde Sumab le reclamaba al Servicio de Impuestos Internos su no obligación de informar, y que eso vulneraba su derecho, fue contundente la respuesta en tribunales respecto de que sí, Sumab y todos los medios de pago en general deben informar, y que el Servicio de Impuestos Internos solamente está en sus facultades en exigirlo. Esto fue ya lo último. De aquí para adelante, y volvamos a la lámina de los medios de pago, hoy día todos los medios de pago se cuadraron, los que no estaban en línea o informaban menos, hoy día dijeron, chuta, no, tenemos un fallo judicial, tenemos un grande de la industria, que Sumab no es una empresa pequeña, que le pasó esto, resulta que tenemos que cumplir con informar al servicio. ¿Qué ocurre con esto? que hoy día los medios de pago están en línea, y casos emblemáticos, yo he hecho un par de videos al respecto, Mercado Pago, por ejemplo, el medio de pago, creo que este programa acaba de aparecer, aquí está, Mercado Pago, el medio de pago de Mercado Libre, resulta que, con la cantidad de gente que vende por Mercado Libre, empezó a informar directamente, de hecho sacaron como un pop-up, ¿qué te parece? que te dice básicamente que están informando, mucha gente no lo oyó, y resulta que hoy día tienen todas las ventas informadas, y cada persona que está informal, pero o cualquier medio de pago, está emitiendo boletas, después con eso, con la consecuencia, te vas a encontrar con el servicio de impuestos internos, vas a tener que declarar la venta, y vas a tener que pagar el IVA, y multas y todo lo que corresponda, entonces ahí, chuta, ¿qué podemos decir? a la cresta los que querían vender por plataforma, con medios de pago, y la mayoría son con medios de pago, entonces no se puede, ¿qué te queda? probablemente, Japo, Facebook, pero, nos vamos al tema de, aceptar, transferencias probablemente, porque la gente no te paga en efectivo, ¿qué ocurre con esto? si yo soy una persona, porque aquí hay cosas que desafían en el sentido común, a veces no hay que ser, muy especialista para darse cuenta de estas cosas, si tú eres una persona, normal en Chile, que no tiene negocio, y operas con cuentas bancarias, con tu root, ¿cuánto sería, el número de transacciones, a nivel de ingresos, razonable, que debiera tener en movimiento tu cuenta? ¿cuándo te paguen el sueldo? ¿una transferencia más, de vez en cuando, con algún pago de alguna cosa? ¿qué pasa si tú, con tu cuenta personal, que no está asociada, a una empresa, recibe 5 o 10 pagos al día? creo que no hay que ser un genio, para decir que cualquier banco, te va a decir, ojo, usted está con movimientos irregulares, los para, o le cierro la cuenta, o eventualmente, yo voy a informar, y lo voy a denunciar, porque es mi deber hacerlo, porque sospecho, que pasa algo aquí, entonces, ¿qué está pasando? tenemos, eliminado, utilizar medios de pago, tanto máquinas, como sistemas de pago online, tampoco podemos utilizar transferencias, no queda el puro dinero en efectivo, ¿se puede emprender un negocio, informalmente, vendiendo solamente en efectivo, escalarlo, y que sea rentable? en lo personal, yo creo que no, ¿qué pasa si les metemos de pago, en medios de pago, y nos arraigamos igual? puede que te pillen, puede que no te pillen, yo creo que hoy día, la posibilidad, de que te fiscalicen, y que te pillen, es altísima, por tanto, conclusiones, y vuelvo igualmente, a la pantalla del canal, y suscríbanse, si les gustó el video, denle like, igualmente, compartanlo, al 2023, contrario a lo que dije, en el video de 2021, y tampoco yo lo haría así, de ninguna manera, no, yo no me daría ningún periodo informal, simplemente, formalizaría inmediatamente, ya, para poder vender con medios de pago, como corresponde, cumpliendo con todo, porque creo, que el riesgo es muy alto, quizás estoy siendo un poco alarmista, sí, pero creo que también tengo que ser responsable, porque yo dirijo un medio de comunicación, que lo ven miles de emprendedores, y por tanto, yo, en ese sentido, aconsejo mejor cautela, yo en la vida, siempre he sido una persona, muy emprendedora, muy arriesgada, también, en las cosas que he hecho, pero llega un punto, donde la verdad, es que es mejor, hacer las cosas bien, y estar más tranquilo, versus quizás, asumir más riesgo, por resultados mayores, ya, en ese plano, también, en el que yo estoy, en el de la vida, y creo que es más relevante, aún, con personas, que recién se están iniciando, en el mundo del emprendimiento, que tienen poca experiencia, que tienen pocos recursos, y que no van a tener las herramientas, para asumir, y poder afrontar, multas, intereses, que los van a dejar, muertos, ya, es mi opinión, yo veo casos de esto, eso es lo otro, yo veo casos de esto, nosotros tenemos servicios de contabilidad, en el pre-consulting, la gente nos llega a preguntar, entonces, eso igualmente, no queda chuta, da pena, la verdad, las situaciones, porque son dramáticas, gente que vendía por Mercado Libre, que ahora resulta, que le hicieron una especie, de inicio de actividades forzadas, lo tiene que pagar el IVA, como lo resuelve, ahí no queda ahorra que pagar, y no son pocos, o sea, casi todos los días, llega alguien, con alguna situación así, ya, y nosotros no somos, el único medio, donde hay, empresas que tienen, servicios de contabilidad, o sea, imagínense cuántos miles, de casos habrá, ya, de gente que le está pasando esto, entonces, para qué, creo que, no vale la pena, la invitación es, si emprenden, formalícense, si tienen algún amigo, que no está formalizado, formalícense, si el negocio es muy chiquitito, y no te da para formalizarte, y era como un hobby, y no es tan relevante, córtalo, córtalo, no vale la pena, de verdad, ya, insisto, mucha gente puede discrepar conmigo, déjenmelo en los comentarios, conversémoslo, si ustedes tienen otra postura, o han visto otras cosas, de verdad, hablámoslo al debate, yo manejo harta información al respecto, harta casuística, también, por eso, lo digo, pero de nuevo, esto es una opinión personal, en base al análisis de información, que quiero compartir con ustedes, y que ustedes pueden estar, en su legítimo derecho, de, revisarla, tomarla, aplicarla o no, cuestionarla, como ustedes quieran, pero creo que es mi deber, ponerlo sobre la mesa, de todas maneras, sobre todo, si tengo un video, de hace dos años, donde, no sé si digo lo contrario, y aliento a la informalidad, pero a ratos, creo, habiendo visto ese video, de nueva hora, creo que sí, entonces, hago el mea culpa, no digo que ese video, no lo debiera haber hecho, pero si digo que es un video, de hace dos años, y el mundo, ha cambiado, si te gustó el video, dale a la manita arriba, compártelo con más emprendedores, recuerda igualmente, seguirnos en Instagram, y nos vemos, en el próximo.